Y esta mañana se ha celebrado en la Sede de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Giraltar la constitución de la nueva Junta de Comarca. Juan Lozano es desde hoy el nuevo presidente del ente mancomunado. La nueva corporación mancomunada está compuesta por 13 representantes del PSOE, 6 del PP, 5 de Izquierda Unida, 5 de la línea 100%, 3 de los barrios 100% y otros dos representantes de Adelante Tarifa y Adelante Algeciras. El PSOE, que ha contado con el apoyo de la línea 100%, recupera el gobierno de la mancomunidad con el objetivo, en palabras del nuevo presidente del ente mancomunado, de revitalizar el papel de la Junta Comarcal para que sea un instrumento útil a la sociedad que aporte calidad y eficiencia a la prestación de los servicios públicos. La mancomunidad afronta un nuevo mandato con la incorporación de un nuevo municipio, el octavo de la comarca San Martín del Tesorillo, lo que supondrá la ampliación de la Junta de Comarca de 32 a 34 miembros. Visto el resultado de la votación, proclamo solemnemente como presidente de la mancomunidad de municipios de la comarca del campo de Gibraltar a don Juan Lozano. La institución que hoy represento se encuentra en un momento clave histórico. La mancomunidad la formarán hombres y mujeres que van a enfrentarse a grandes retos para conseguir devolver a esta institución el liderazgo y la estabilidad política que merece, siendo nuevamente referente en una comarca que necesita un proyecto de consenso, cohesión, solidaridad y progreso para lograr la igualdad territorial y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.